Muchas gracias señor Porque tu eres la razón Gracias señor Pagaba triste mi corazón Hasta que te encontré Nunca nadie me amó así Hoy te quiero decir Que te amo tanto señor Jesús Eres todo para mí Sin ti yo no sé cómo vivir Eres todo para mí Pagaba triste mi corazón Hasta que te encontré Nunca nadie me amó así Hoy te quiero decir Que te amo tanto señor Jesús Eres todo para mí Sin ti yo no sé cómo vivir Eres todo para mí Tú eres mi mundo Dios Mi alegría, mi existir Mis ganas de vivir Eres tú Jesús Tú eres mi mundo Dios Mi alegría, mi existir Mis ganas de vivir Eres todo para mí Jesús Tú eres mi mundo Dios Tú eres mi mundo Dios Mi alegría, mi existir Mis ganas de vivir Eres tú Jesús Tú eres mi mundo Dios Mi alegría, mi existir Mis ganas de vivir Eres tú Jesús Tú eres tú Jesús Tú eres mi mundo Dios Mi alegría, mi existir Mi alegría, mi existir Mis ganas de vivir Eres tú Jesús Tú eres mi mundo Dios Mi alegría, mi existir Mis ganas de vivir Eres todo para mí Jesús 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 Gracias por ver el video.